Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y ya tenéis en Playstation 4 la nueva actualización 1.43 Como siempre nos vamos aquí a buscar actualizaciones, vale, entramos y a descarga Y como veis pues aquí bajamos, estas son las descargas que yo tengo, pero bueno, aquí nos sale, de acuerdo, como estáis viendo Y bueno, 1.47, ¿qué trae esta actualización? Trae corrección de fallos, arregla un montón de cosas E incluye cositas nuevas, vale, que seguramente si puedo, ya han puesto notas de la actualización o la suba luego O enseña el contenido, ya que han dicho que iban a tocar cositas, la nutria, en el feni Y van a poner algo de un nuevo modo de cámara o algo así, no sé, pero bueno, que sobre todo actualizan el juego y lo corrigen Y supuestamente, acá ya que se de que vos, tendréis ya la nutria, el feni y todo ese tema, vale Si alguien es de Xbox One, que yo no lo soy, así que no lo puedo confirmar 100%, pero bueno, eso es lo que han dicho los de ART Si alguien es de Xbox One, que lo ponga en los comentarios, así que nada, simplemente deciros eso Sé que mucha gente de vosotros ahora mismo está en clase, pero bueno, que ya tenéis la nueva actualización Para cuando lleguéis, pues ya sabéis, actualizadlo y al lío, señores Un saludo como siempre, gracias por estar ahí y adiós Un saludo como siempre, gracias por estar ahí